Y allí pareció a Don Quijote que era bien salir de tanta ociosidad como la que en aquel castillo tenía, que se imaginaba ser grande la falta que su persona hacía en dejarse, estar encerrado y perizoso entre los infinitos regalos y deleites que como cabero andante aquellos señores le hacían, y parecía allí que había de dar cuenta estrecha al cielo de aquella ociosidad y encerramiento. Y así, pidió un día de licencia a los duques para partirse. Dieron cela con muestras de que en gran manera les pesaba de que los dejase. Dio la duquesa las cartas de su mujer Sancho Panza, el cual lloró con ellas, y dijo Ya pensará que esperanzas tan grandes como las que en el pecho de mi mujer Teresa Panza engendraron las nuevas de mi gobierno habían de parar en volverme. Yo aburro a las arrastradas aventuras de mi amundo en Quijote de la Mancha. Con todo esto, me contento de ver que mi Teresa correspondió a ser quienes enviando las billetes a la duquesa que no haberse las enviado, quedando yo pesaroso. Me mostrará ella desagradacida. Lo que me consuela es que esta dadiva no se le puede dar nombre de cohecho, porque ella tenía yo el gobierno cuando ella las envió. Y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio, aunque sea con niñas, se muestran agradecidos. En efecto, yo entré desnudo en el gobierno y salgo desnudo de él. Y así, podré decir con segura conciencia que no es poco. Desnudo nací, desnudo me halló. Ni pierdo, ni gano. Esto pasaba entre César y Sancho el día de la partida. Y saliendo Don Quijote, habiéndose despedido la noche antes de los duques. Una mañana se presentó armado en la plaza del castillo. Merabanle de los corredores toda la gente del castillo. Y asimismo los duques salieron a verle. Estaba Sancho sobre su rucio, con sus alforjas malita y repuesto. Contentísimo, porque el mayordomo del duque, el que fue la trepaldí, le había dado un bolsico con doscientos escudos de oro, para suplir los menesteres del camino. Y esto aún no lo sabía Don Quijote. Estando, como queda dicho, verándole todos, a deshora, entre las otras dueñas y donteías de la duquesa, que le miraban, alzó la voz la desenvuelta y discreta al tesidor, y en son, lastimero dijo. Escucha mal, caballero, detén un poco las riendas, no fatigas las cejadas de tu más rígida bestia. Mira, falso, que no huías de alguna serpiente fiera, sino de una cordería, que está muy lejos de oveja. Tú has burlado, monstruo orrendo, la más hermosa tontilla que Diana vio en sus montes, que Venus miró en sus siluas. Cruel vereno fugitivo en ellas, barrabas te acompañe, allá te avengas. Tú ibas a llevar limpio en las garras de tus sierras, las entrañas de una puñete, como una morada tierna. Llevaste tres tocadores y unas ligas de unas piernas, que al mar morfón se igualan en lisas, blancas y negras. Llevaste dos mil suspiros que al ser de fuego pudieran abrazar a dos mil tuyas, si dos mil tuyas hubieran. Cruel vereno fugitivo en ellas, barrabas te acompañe, allá te avengas. De ese sancho tus codero, las entrañas sean tan tercas y tan duras que no salga de su encanto dulcinea. De la culpa que tú tienes, lleve la triste, la pena, que justos burbicadores tal vez pagan en mi tierra. Tus más finas aventuras, en desaventuras se vuelvan, en sueños tus pasatiempos, envolvidos tus fermezas. Cruel vereno fugitivo en ellas, barrabas te acompañe, allá te avengas. Si has tenido por falso, desde Sevilla a Marchena, desde Granada hasta Loja, de Londres a Inglaterra, si jugares al reinado, los cientos o la primera, los reyes oigan de ti, haces mis siete snubillas. Si te cortares los callos, sangre de las vidas pierdan, te queden de los rayones. Si te sacares las muelas, cruel vereno fugitivo en ellas, barrabas te acompañe, allá te avengas. En tanto que de la suerte que se haya dicho, se quejaba la estimada artesatura, la estuvo mirando Don Quijote, y sin responder la palabra volviendo rostro a Sancho, le dijo, Por el siglo de tus pasados, Sancho me dio, te conjuro que me digas una verdad. Dime, lleva su aventura a los tres tocadores de las ligas que está enamorando Dulcinea, dice, a lo que Sancho respondió. El duque quiso reforzar al don aire, y dijo, No me parece bien, señor caballero, que habiendo recibido a Tunis de mi castillo, el buen agujamiento que en el sol se ha hecho, os hayáis atrevido a llevar los tres tocadores, por lo menos, si por lo más las ligas de mi doncella. Indicios son de mal pecho, en muestras que no corresponden a vuestra fama. Volverle a las ligas, si no, yo os desafío a mortal batalla. Sin tener temor que malandrines y cantadores me vuelven, ni emuden el rostro. Como han hecho en él, de dos hijos me lo callo, el que entró con vos en batalla. No quiera Dios, respondió Don Quijote, que yo desenvaine mi espada contra vuestra ilustrísima persona, de quien tantas mercedes he recibido, los tocadores volveré, porque dice Sancho que los tiene. Las ligas es imposible, porque ni yo las he recibido, ni él tampoco. Y si esta vuestra doncia quisiera mirar sus escondrijos, a buen seguro que las halle. Yo, señor Duque, jamás he sido ladrón, ni lo pienso ser en toda mi vida. Como Dios, no me deje de su mano. Esta doncella habla, como ella dice, como enamorada, de lo que yo no le tengo culpa. Y así, no tengo de qué pedirle perdón, ni a ella, ni a vuestra excelencia. A quien suplicó, me tenga en mejor opinión y me dé de nuevo licencia para seguir mi camino. Dios le dio es tan bueno, dijo la duquesa, señor Don Quijote, que siempre oigamos buenas nuevas de vuestras lechorías, y andad con Dios, que mientras más os detenéis, más aumentáis el fuego en los pechos de las doncillas que os miran. Y a la mía, yo la castigaré de modo, que de aquí adelante no se desmande con la vista ni con las palabras. Una nomás quiero que me escuches, oh valeroso Don Quijote, dijo entonces al tesidora, y es que te pido perdón del latrocinio de las ligas, porque en Dios en mi ánima, que las tengo puestas y he caído en el descuido del que yendo sobre el asno. Le he buscado.